¿Cómo andan gente? En esta ocasión les traigo un nuevo video de texturas, pero no son las texturas que les suelo traer con frecuencia, ya que a raíz de que en la versión 1.18.30, el motor gráfico de Minecraft P o Minecraft de celular cambió por el mismo motor gráfico que utiliza la versión de PC, muchos usuarios han reportado una caída de FPS o para los que no saben del tema, que les va más lagueado pues. Así que para eso, en esta ocasión me encargué de reunir las mejores texturas para optimizar Minecraft, y que a todos los que jugamos en celular nos vaya mucho más fluido, así que sin nada más que decir, comencemos. Ok, antes de mostrarles las texturas, cabe aclarar que yo de por sí tengo un móvil bastante potente, solo me produce lag cuando subo mucho el renderizado de chunks, así que así vamos a hacer las pruebas. Vamos a poner los chunks al máximo y el celular va a estar en modo equilibrado, ni siquiera va a estar en modo rendimiento, eso sí, lo único externo que voy a usar será un ventilador, ya que el dispositivo que tengo se calienta bastante por problemas de fábrica, si quieren pueden investigar sobre el tema para que vean que no les miento. Por cierto, al final no lo pude hacer con los chunks al máximo, ya que gracias a que Minecraft Bedrock funciona como el culo, si lo ponían renderizado al máximo simplemente el juego explotaba, así que en vez de ser con 22 chunks lo hice con 18, pero el resto de condiciones son las mismas, así que perdón y espero que igual les sirva. Como primera textura tenemos Smooth Pixels, que la verdad me gustó bastante ya que hace ver todo mucho más suave, casi no se nota el cambio en los bloques y donde la textura cambia más es en los bloques que producen lag, como las hojas, como podemos ver no son muy bonitas, pero bueno, las cuevas, el pasto se ve bastante animados y las entidades como animales y aldeanos casi no tienen ningún cambio. El Nether se ve bastante igual, aunque eso sí, la lava se ve un poco más amarilla del usual, así que esto te puede servir para diferenciar mejor y el Lend la verdad es que está bastante bien, no resalta en nada. Como segunda textura tenemos One Pixel, la cual sinceramente es muy buena ya que como podemos ver optimiza demasiado, literalmente las texturas son un color sólido y ya, me encantó que a pesar de esto los entornos se ven bastante vivos y las cuevas se ven bastante bien. A la hora de la renderización, como la textura es tan liviana, literalmente no tarda nada en renderizar y un detalle que me gustó es que no cambia la textura de las entidades, así que los animales, aldeanos y todo ser vivo se va a ver igual. El Nether me encantó, la verdad es que se ve bastante bien y hasta amigable, así que esta textura la verdad le doy un 10. Continuamos con una textura 8x8 que dentro del rango de texturas comunes esta es de la más baja, hay texturas con menos resolución pero son un poco difíciles de encontrar. Lo único que no me gusta es que como podemos ver el tono es más opaco en el entorno y a gusto personal me gusta que se vea más vivo pero pues cada quien. La verdad es que optimiza bastante, las hojas de los árboles están bastante bien, el Nether no cambia mucho y de hecho no me gusta que la piedra del Nether se vea roja, ya que parece que en todo momento estamos en el bioma rojo pero bueno, está muy buena. Continuamos con Dandelion 4 la cual es una textura que trae un tono más cálido que me gusta bastante, cambia todas las texturas haciéndolas ver hasta mejor que el Minecraft normal y de paso son más optimizadas. Los animales me encantaron, en especial la vaca y el Nether la verdad es que no me terminó de gustar mucho. La lava está bien, se ve mucho más opaco por culpa de la textura de la Netherrack pero bueno, en general es una textura muy buena que hace ver el ent mucho más sobrio y mejor, sinceramente me gustó bastante. Ahora continuamos con Simple Pack, la cual es una textura que hace ver el entorno un poco más vivo y eso me encanta. Las hojas no me gustaron mucho pero bueno, cumplen la función de ser más livianas, por ende te optimizan bastante. Las cuevas se ven bastante bien aunque los bordes de los bloques no sé si me terminan de gustar mucho, pero en general se ve muy bien, además de que las texturas de los animales son un poco más animadas y el Nether está bien. La lava no me gustó mucho pero la verdad es que en este apartado no hace un cambio muy notorio. Como siguiente textura te traigo esta llamada Bare Bones, la cual sinceramente me gusta mucho y se parece mucho a la que usan en los trailers de Minecraft. Sinceramente es muy buena ya que el entorno se ve muy vivo y bastante bonito y a la misma vez no sirve para optimizar ya que como podemos ver la textura no tiene mucho detalle. Una recomendación que tengo es que la usen junto a un shader, créame que se ve demasiado bien, es un 20 de 10. Ahora continuamos con Tallemas Bedrock o como se pronuncia esa hueá. Y para comenzar les voy a decir que no me gustó mucho el tono cálido que tiene, ya que en esta ocasión es bastante notorio pero como les digo esto es a gusto personal. Las hojas no me gustaron siéndoles sincero pero cumplen la función de optimizar así que por ese lado está bastante bien. La barra de vida es muy simple para mi gusto pero las herramientas la verdad es que están bastante buenas. Al igual que las elitras y la noche me gustó mucho como se ve, tiene muy buena iluminación y la verdad es que hay cositas que no me gustan. Tiene sus detalles pero en líneas generales es una textura bastante buena, se la recomiendo. Ok, continuamos con Papercut, una textura bastante conocida y querida por la comunidad, se los juro que no la conocía y resulta que es bastante conocida, valga la redundancia. Bueno, el caso es que esta textura como podemos ver tiene un estilo bastante animado por así decirlo, es bastante simple así que ayuda mucho a estabilizar los FPS y a renderizar el horizonte y las hojas sinceramente me gustaron demasiado. Es como que son más simples pero a la misma vez tienen más detalles, la verdad es que no sé cómo explicarlo. La textura del bloque de pasto me encantó y el Nether pues se ve casi igual, solo que se ve un poco más suave y la verdad es que me gustó bastante, se la recomiendo. Ahora vamos con Plastic Word, sinceramente esta te la recomiendo si definitivamente tu móvil es una patata, literalmente. Las texturas son muy planas y como su nombre lo dice son plasticosas, no sé si esa palabra exista. El tema es que cosas como el pasto se ven muy plano, las hojas se ven bien aunque a gusto personal no me gustaron, XD. Pero eso sí, el tiempo de renderizado con esta textura es muy bueno. Mi única queja por así decirlo es que el Nether literalmente no cambia nada, pero el resto de texturas la verdad es que están muy buenas y cumplen con la función de optimizar muy bien el juego. Y por último te traigo una textura que particularmente no cambia mucho las cosas, pero las que cambian te pueden ayudar bastante ya que quita las cosas que dan más lag. Y de hecho un dato curioso es que esta textura yo la utilizaba cuando subí a Survival en mi anterior dispositivo. Sus cambios son muy buenos, el agua se ve como una mancha azul, las hojas de los árboles son muy feas y quita todas las partículas. Así es, quita todas, así que si rompes un bloque y no salen las partículas no es porque tengas lag, es que así es la textura. Quita los marcos, así que por esta parte optimiza demasiado. Y por último tiene una opción para ocultar el chat y los botones por si acaso juegas en Touch. Sinceramente es el que más te va a ayudar, mi recomendación personal es que descargues este y lo combines con una de las texturas anteriores. En el caso de que tu móvil sea muy malo, porque si tienes uno decente pues no será necesario. Ok gente, espero que les haya gustado el video de hoy, recuerden dejar un like y un comentario. Y por cierto si me van a seguir a Twitch se los agradecería bastante, eso me ayuda muchísimo. Así que sin nada más que decir, gracias por ver y bye.